El Pito, ay 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 Véselo papá, Véselo, éste lo holda Es tuyo, es tuyo, es tuyo papá Es tuyo, es tuyo, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Eso es, véselo papá, bien ¡Tiene al lado, bien! Bien, ay ay, bien, bien, bien hijo Bien, 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 bien bien, bien, ya te ganó, ya te ganó, vamos, vamos, bien, calájate, eso, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, eso es, pequeño, muy bien, 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 eso es, pequeño, cállelo, 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 eso es, pequeño, no lo sueltes, no lo sueltes, cállelo, no lo sueltes, cállelo, 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 Ese es tuyo, 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 tráetelo, tráetelo, tráetelo.